Gracias a la tecnología de Google y al patrocinio de Maragda Mediática, les damos la bienvenida, amigos y amigas, a la tercera tertulia para saber cómo afrontar los cambios que en la comunicación y en el marketing nos plantea esta primera década del siglo XXI. Como ya saben, hoy hablaremos de la credibilidad de la comunicación corporativa. Para participar en el debate, pueden observar ustedes que sobre el marco del vídeo aparece nuestra dirección de correo electrónico donde pueden enviar sus comentarios o preguntas para los tertulianos y justo debajo pueden ver el enlace a la página de documentos. Vamos a ver el vídeo número uno, que es la presentación de la tertulia de hoy y de los tertulianos. Hoy tenemos con nosotros a Santiago Carpio, consultor en comunicaciones. A Germán Piñeiro, consultor de marketing y CEO de Grupo Iniciativas Virtuales. Y a Robert Rodergas, publicitario. Modera Jaume Puig García, comunicólogo y socio de Maragda Mediática. Quiero disculpar el nombre de Santiago Carpio. Les pido disculpas porque aún no ha podido entrar en el Hangout. Estará por caer. Esta mañana nos hemos hablado él en Lima, nosotros aquí en Barcelona. Y se supone que va a poder entrar si las dificultades técnicas no se lo impiden. Saludamos pues a Germán Piñeiro, él sí que ha llegado desde Madrid, es consultor de marketing. Y a Robert Rodergas, publicitario desde Barcelona. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Y con nosotros para moderar los comentarios y vigilar que todo salga bien, tenemos a Ana María Pérez. Hola, Ana María. Hola, buenas tardes. Nos ayuda, nos ayudan como siempre Alfonsi Vega, Rafael Ullá y el resto del equipo de Maragda Mediática. Vamos a ver, señores, empezaré con tres preguntas abiertas para concretar el tema, que nos ayuden a concretar el tema de la credibilidad de la corporación corporativa. Y para ello voy a hacer una similitud, les propongo que hagamos una similitud entre la campaña electoral norteamericana, que no deja de ser la campaña de la presidencia de Estados Unidos, que no deja de ser una campaña corporativa, una comunicación corporativa, y lo compararemos con lo que hacen las empresas en el mundo actual. Para ello seguiré tres conceptos o tres premisas que plantea el doctor Paul Caprioti de la Universidad Catalana de Rubía y Virgili, en Tarragona, en su libro Branding Corporativo, que además está disponible de forma gratuita en el blog bidireccional.net. Es Branding Corporativo, del doctor Paul Caprioti, con dos T's, y está en su blog para poder descargarse libremente bidireccional.net. El doctor Caprioti dice, uno de sus conceptos es, en una organización todo comunica. Y yo pongo, por ejemplo, las declaraciones de candidato al Senado por el Partido Republicano, que dice que el embarazo fruto de una violación no se puede detener, porque es algo que Dios quiere que suceda, y se lo digo traducido literalmente, es algo que Dios quiere que suceda. Y como otro ejemplo, el de ese camión de reparto de refrescos que ha montado, está mal aparcado, ha montado un pollo en una calle, un tapón de mil demonios, y del que solo nos fijamos en esos cuatro metros cuadrados de la marca que lleva allí. Es el camión de quien sea, pero no es un chofer que ha aparcado mal, sino que es el camión de esa empresa que me está perjudicando. ¿Qué tienen que hacer, señores, las organizaciones, ante la multitud de ventanas que nos ofrece el mundo actual? Bien. Robert, adelante. Sí. El doctor Caprioti ha hecho una buena aportación al tema de la comunicación corporativa. Cuando él dice de todas formas que todo comunica, yo diría, con todos los respetos, que es un poco una obviedad. En este momento, tanto una corporación, como una empresa, como un producto, como una marca, cualquier manifestación que salga, digamos, de esta marca, cualquier expresión que llegue al público, comunica, comunica algo. Pero, evidentemente, este señor político, pues, con esta barbaridad que ha dicho, de alguna forma, ha comunicado un cierto pensamiento retrógrado y muy poco humano de su persona y quizá de su filiación política. O sea que, esta es la base. Y creo que esta tarde puede ser el tema de que todo comunica. Y hablaremos de algún ejemplo importante de marcas conocidas para las que no es solamente la comunicación convencional la que traslada pensamientos, ideas y sugerencias al público, sino que es, sobre todo, aquellos aspectos que el público ve y recibe de una marca, producto, empresa o corporación. ¿Qué dices? Pues, poco me queda que añadir. Yo también estoy completamente de acuerdo con los planteamientos del doctor Caprioti. Y, bueno, yo sí que me gustaría hacer una apreciación. Siempre digo que hay que diferenciar entre comunicación corporativa y comunicación de marca o comunicación comercial. Refiriéndonos a comunicación corporativa, esta, pues, al final lo que hace es transmitir la misión, la visión y los valores de la organización. Ya sé que suena muy teórico, pero es que hay que recordarlo, porque si os fijáis, la mayoría de los mensajes que hoy recibimos de comunicación corporativa, parece que esto se ha olvidado. Y están en un pedestal las organizaciones lanzándonos una serie de mensajes a los consumidores y demás públicos objetivos que no termina de llegar. Entonces, al margen de eso, mientras la comunicación comercial debería de estar más orientada a presentar productos o servicios al mercado, la comunicación corporativa debería de estar más orientada a presentarnos quién es la empresa y quiénes son las personas que están detrás de esa organización que nos está ofreciendo esos productos y esos servicios. Que al final, para comprender un poco la diferencia entre comunicación corporativa y comunicación de marca o comunicación comercial, a mí siempre me gusta poner una analogía con las personas. O sea, si os fijáis, todas las personas tenemos nuestra vida personal y nuestra vida profesional, que son vidas que al final conviven juntas porque viajan de la mano de la misma persona. Pero, sin embargo, se mantienen en cierto modo separadas. Imaginamos por un momento que somos un reputado profesional y que estamos muy bien valorados en nuestro sector porque hacemos un magnífico trabajo. Pero, sin embargo, nuestra vida personal es un absoluto desastre fruto de unos valores de dudosa credibilidad, ¿vale? No voy a poner ningún ejemplo. ¿Qué ocurre con esto? Pues que al final, lo que hacemos en nuestra vida personal nos terminará afectando a nuestra vida profesional y viceversa. En este caso, pues, llevado a las empresas, lo que hagan las empresas como tal, lo que hagan las empresas desde su valor intrínseco, desde lo que intentan proyectar como organización, va a afectar y va a influir al final en sus productos y en sus servicios. Es exactamente lo mismo que ocurriría con una persona. Por lo tanto, puede tener el mejor producto o el mejor servicio del mundo que, sin embargo, si no tiene una adecuada comunicación corporativa y no hace llegar a los consumidores y demás públicos objetivos sus valores de una manera adecuada, pues, ese producto y ese servicio podría quedar totalmente eclipsado por una mala conducta o por no transmitirlo adecuadamente. Y respondiendo un poco a la pregunta, a mí lo que me gustaría decir es que las organizaciones, lo único que tienen que hacer, y es algo muy simple, ante las múltiples ventanas que tienen ahora mismo para llegar a sus públicos objetivos, es precisamente estudiar dónde se encuentran estos y focalizar hacia ellos. Es algo muy simple que se aprende, yo creo, que en los primeros días de que una persona estudia marketing, pero precisamente por eso debe ser que a las organizaciones y a las empresas se nos olvidan este tipo de aspectos teóricos y simples porque luego vemos en la comunicación día a día que no están cumpliendo esas cosas, que no se preguntan dónde están sus stakeholders o sus grupos de interés para llegar y hacerles partícipes de sus valores. Entonces, ¿qué deberían de hacer ante la multitud de ventanas? Pues simplemente hablar con sus clientes, hablar con sus consumidores, con sus inversores, con los medios de comunicación para ver cómo llegar a ellos. Simplemente eso, no se trata de utilizar todas las ventanas, sino de utilizar en las que se pueden encontrar con los grupos de interés que están en contacto con esta empresa, ni más ni menos. Sí, permíteme, Germán, ampliar un poco tu idea. Muchísimas empresas han gastado dinero y mucho dinero en ocasiones estudiando quiénes son sus consumidores, sus compradores consumidores. En terreno de productos de gran consumo, una marca de café soluble, conoce perfectamente cómo se consume, quiénes lo consumen, si añaden azúcar o no al café con leche, si es por la mañana o mediodía, es decir, conoce perfectamente los hábitos de los usuarios de este café soluble. Lo que ha sucedido hasta la última época, y tú lo has apuntado al principio de tu intervención, es que ahora los consumidores también quieren saber quién es y cómo se comporta su marca y, digamos, el producto. ¿Quién es el que me vende? ¿Y cómo se comporta? Y aquí para mí entra realmente una equilibrada acción de comunicación corporativa. Permitirme un ejemplo rápido. Hace unos años, los comerciantes de la calle londinense, una calle londinense importante, no tenían dinero para la iluminación navideña. Entonces, una marca de cosmética, concretamente Lancome, se ofreció para pagar la iluminación navideña Regen Street, perdóname, Regen Street. La iluminación navideña con lo que representa de colocar las lucecitas, los papá noeles, las estrellas, etcétera. Y, naturalmente, como promotora y porque pagaba, puso sus marcas, las marcas de Lancome, la inicial, la L, etcétera, en la iluminación. Pues el resultado fue fatal para la marca, porque muchísimos posibles compradores de cosmética que vieron aquí, encontraron una prepotencia de esta marca. Es decir, era comunicación corporativa, evidentemente, ligada a la Navidad, pero parece que los adornos de Navidad tenían, para el público de Regen Street, tenían un componente más cálido, navideño, familiar, que no una imagen pura y dura de publicidad con una marca presente en las lucecitas. Bueno, tengo la alegría de... ¿Habéis visto que ha aparecido una nueva ventana en nuestro Hangout? Lo hemos visto, lo hemos visto. A Santiago Carpio. Santiago, buenas tardes. Buenos días en Lima. Hola, buenas tardes. Hola, buen día. Buen día. Perdónen el retraso, una pequeña falla técnica, pero ya estoy con ustedes. Encantado. De verdad, estoy muy contento de tenerte aquí tan lejos y tan cerca. Gracias. De verdad que es un placer. No sabes, conoces a Robert Rodergas en la pantalla de tu derecha y un poco más allá. ¿Qué tal, Robert? Muy bien. Y ahí, un poco más para allá, tenemos a Ana María, que también nos ayuda con el tema este. Bueno, Santiago, mira, puedes ponerte en situación. Habíamos entrado solamente, habíamos tenido tiempo de usar el primer punto de nuestro guión. Hablábamos de que la comunicación corporativa, según Paul Capriotti, de la Rovira y Virgili, dice que todo comunica, todo comunica, y nos preguntábamos qué tiene que hacer cualquier organización ante tantas ventanas que nos ofrece el mundo actual. Se han tocado ya muchos temas por parte de tus compañeros de mesa, pero si quieres dar tu opinión, si puede ser un poco breve, pero fantástico. Sí, sí, voy a ser breve, los estaba escuchando y quería opinar. Bueno, de hecho, una de las luchas que tenemos los comunicadores aquí en el Perú es precisamente convencer a los empresarios e incluso a los políticos y dirigentes sobre la importancia de la comunicación y las diferentes ventanas que tiene la comunicación ahora en general. Pero, digamos, para responder directamente a tu pregunta, yo creo que hay algunos aspectos importantes y los voy a tratar de sintetizar. En primer lugar, es generar confianza y credibilidad, que es uno de los grandes problemas. A partir de ahí, generar valor. Enseguida, estar atento a lo que sucede en las redes respecto a su negocio y a los diferentes entornos sociales y políticos. Estar atento a un detalle que es importante y que es muy personal, porque las redes son muy personales. Es decir, estar atento a las emociones, a las sensaciones, a los sentimientos de las personas y reiterar algo que les planteaba hace un momento. Librar una lucha interna, es un compromiso que tenemos los comunicadores aquí, por hacer comprender a los líderes de las empresas y del propio Estado de la importancia del trabajo de comunicación. Yo creo que esto hemos logrado en los últimos tiempos un avance significativo en el Perú a nivel empresarial y sobre todo a nivel gubernamental. Los grandes problemas sociales que tenemos no digamos que han sido generados por la comunicación pero sí encuentran y deben encontrar una solución a partir de la comunicación. Comunicación que parta por reconocer quién es el otro. En nuestra geografía peruana que es muy diversa, que es muy amplia, nuestras expresiones culturales son tan distintas, o sea, no es simplemente hacer una división de urbano-rural, o sea, es mucho más que eso, es mucho más complejo. Entonces, si se quiere gobernar hay que entender la diversidad de públicos y sus diferentes intereses y eso pasa también por comprenderlos, por entender cómo se comunican, por comprender su cosmovisión y a partir de eso intentar plantear un diálogo fructífero que satisfaga las necesidades de ambos y a partir evidentemente de eso generar confianza y credibilidad. Me guardo otros detalles para después en otra intervención. Muchas gracias, Santiago. ¿Algún comentario, compañeros? Santiago, esto es una lección magistral, ¿eh? No, no, no. Esto es una lección magistral, ¿cómo no vamos a estar de acuerdo contigo? Permitidme un ejemplo muy sencillo. Yo digo a los alumnos de la universidad que marketing, para hacer una definición bien simple, que marketing es todo aquello que una empresa puede hacer para vender más y mejor. Gracias. Punto, ¿eh? Entonces, que todo comunica, pongo como ejemplo que si en un establecimiento de fast food, en un establecimiento de McDonald's, por ejemplo, donde gente preferentemente joven, pero la gente va a comer, ¿eh? La señora de la limpieza es una trabajadora de marketing, porque la higiene en este lugar es muy importante porque ayuda, tomo tus palabras, Santiago, ayuda a ganar credibilidad. En este lugar en el que yo vengo a comer hay higiene, que es algo importantísimo en este, digamos, en el servicio de comidas. O sea que, este, y luego se le añade valor, ¿eh? El valor es las diferentes ofertas, la calidad de las hamburguesas, la variedad de los platos, pero inicialmente, ah, perdonadme, acabo con esto. Yo trabajé para una empresa de fast food que no era de, digamos, de hamburguesas, no era de bocadillos, ¿eh? Era de, y se planteó la posibilidad de servir platos, servir la comida con unos platos simples, sencillos, pero platos de loza. Daba la sensación que tenía como mejor nivel, ¿no? Sobre todo si era, por ejemplo, platos de pasta. Bueno, ¿crees que fue un fracaso? Fracasamos, porque el visitante, el usuario de un fast food se encuentra mejor con un plato de cartón que puede tirar el mismo y que no tiene que tener ningún cuidado ni pasar por el peligro de que se le rompa. Entonces, claro, la imagen que quería darse con un plato de boza, de mayor calidad, de mayor nivel, acercando la imagen al restaurante, realmente fue un fracaso, porque no habíamos conocido suficientemente los deseos y el comportamiento del público, de nuestro público, del público que nos visitaba y nos consumía. Sí, yo te termino un comentario chiquito, yo he pasado de la empresa privada y ahora trabajo en el Estado, en un tema de comunicación, además es un poco complicado, porque tenemos un tema de drogas, de prevención de drogas. Entonces, no solamente es la prevención del consumo, sino la prevención de la producción. entonces, entender la problemática de los productores de coca es, digamos, tratar de quitarse la lógica urbana con la que uno comienza a verlos, ¿de acuerdo? Y eso es el inicio básico del proceso de comunicación. O sea, yo tengo que comprender primero a mi interlocutor para a partir de ahí generar confianza y credibilidad, porque proponerles de lleno que hagan un cambio de sus cultivos, imponiéndoles un cambio de cultivos sustitutos sin ofrecerles alternativas de cambio, de cambio sostenible, es muy complicado. O sea, de fuera parece fácil, o sea, uno va, lo impone, lleva a la policía, hace erradicación, pero en la realidad eso no es fácil porque el componente social es muy, muy difícil. Y debe entrar también un componente económico, porque esto estos cultivadores tienen, quizá desde muchos años, su fuente de ingresos a través del cultivo y la venta de la coca. Así es, así es. Bueno, permitidme que pasemos al siguiente tema porque, de alguna manera, iremos clarificando todo eso, ¿no? Yo creo que nuestros espectadores son, es interesante tener en cuenta que no solamente tenemos a grandes empresas, sino también a pequeñas empresas, incluso a la tienda de al lado podemos tener y todo lo que es comunicación corporativa a veces suena a grandes corporaciones y no es verdad, ¿no? En el segundo punto en el que define la comunicación corporativa el doctor Capriotti dice, la comunicación corporativa es generadora de expectativas. Yo pongo, por ejemplo, pues desde el Yes, we can del presidente Obama hasta el nuevo Renault Clio que dice siempre recordarás la primera vez que lo viste. No sé si en Perú se está publicitando de esa manera aquí en la península. se habla de el nuevo Renault Clio siempre lo recordarás cuando lo viste por primera vez. Vamos a ver, Robert, ante una población que tenemos ya tan informada como está hoy en nuestro mundo, ¿hasta qué punto es creíble el mensaje ecológico de una petrolera, por ejemplo? Mira, en general creo que estos mensajes de bien común que generan precisamente empresas a las que se les atribuye alguna agresión al medio ambiente son muy poco creíbles. Muy poco. Una gran cantidad de público recibe estos mensajes y hablaremos del Renault Clio después, recibe los mensajes de una petrolera como unas ansias de limpiar la conciencia. Es decir, yo que pues tengo esta imagen y estos aspectos negativos en relación con el medio ambiente pues abordo una campaña o monto una campaña proponiendo alguna acción de bien común y de alguna forma equilibro un comportamiento determinado. Estas campañas para mí no tienen demasiada efectividad en absoluto. En absoluto. Lo que pasa es que son muy bien contadas a los accionistas el consejo de administración pues las suscribe y en estos consejos los miembros los dueños de la compañía los accionistas más importantes regresan a sus casas satisfechos y sonrientes porque han hecho una gran aportación a la sociedad no van más allá. Germán. Bueno yo he de decir que gran parte de lo que iba a decir me lo ha quitado ya directamente Robert aunque es evidente pero tengo que decir que estoy totalmente de acuerdo con él. Hoy por hoy pues la credibilidad es muy difícil de conseguir porque los consumidores han sido decepcionados en muchísimas ocasiones. las organizaciones abusaron en cierto modo de la fe ciega de muchos sectores de la población y ahora se encuentran con que es muy complicado recuperar la credibilidad perdida. El mensaje ecológico de una petrolera pues como dice Robert es muy difícil que llegue a resultar creíble por no decir casi casi imposible aunque bueno como en marketing y en comunicación no hay nada imposible vamos a dejarlo en que es difícil sin embargo se puede llegar a lograr una gran simpatía por parte de los consumidores mostrando a lo mejor su lado más humano y haciendo ver que se preocupa por el medio ambiente pues a través de su programa de responsabilidad social corporativa pero no con comunicación sino con hechos es decir una empresa sea una petrolera o no que dentro de su programa de responsabilidad social corporativa pues incluye la reforestación de una zona concreta que fue pues quemado pasto de las llamas en un incendio hace equis tiempo pues eso obviamente resulta creíble si luego lo comunicas pero comunicar porque se ve porque lo puedes tocar efectivamente porque realmente hay un hecho bravo Germán pero digamos comunicarlo comunicarlo no hacerlo como base de que es un gesto extraordinario generoso y desinteresado que hace la compañía mira para yo hice una campaña unas sugerencias para una campaña corporativa precisamente para una petrolera y la campaña se basaba en contar cómo pasan las vacaciones con la familia y los hijos los operarios de la petrolera que están ocho meses en alta mar y era como una aventura es decir un poco las cartas que se cruzaban entre el operario el técnico que estaba en la plataforma y su familia fotos que le mandaba la familia porque el niño había acabado el curso bien y tal y como lo esperaban para navidad por ejemplo pero esto contado como un cuento no explicando que esta petrolera era fantástica y daba muchas vacaciones a sus a sus empleados yo le agregaría un detalle más si me permiten nosotros en el Perú tenemos un tema muy interesante referido a empresas mineras y empresas energéticas que están haciendo una inversión muy muy grande en casi todas las regiones del país y el principal problema que se tiene el principal problema que se tiene es que entran a tallar en estas zonas pero digamos no tienen una relación digamos de igual a igual con las comunidades entonces si bien se ha implementado un sistema de consulta y diferentes mecanismos para conciliar los intereses de la comunidad con los intereses de la empresa todavía esto genera muchos problemas en relación a buscar la credibilidad que definitivamente compartimos los tres los mismos conceptos que es muy difícil de creer que una petrolera pueda respetar a plenitud los temas de medio ambiente lo que sí es cierto es que si queremos lograr credibilidad eso se construye con hechos y con obras lamentablemente en la historia por ejemplo ya que hablamos de petroleras o mineras las historias de las petroleras y las mineras no han sido muy transparentes en relación a el cuidado medioambiental de tal manera que ahora cuando se pretende levantar la bandera del cuidado medioambiental pues obviamente se generan dudas creo que para eso hay una solución una alternativa no solamente comunicarlas sino fundamentalmente compartirlas es decir las acciones de responsabilidad social no pueden ser acciones que vayan de arriba a abajo es decir aquella idea que yo tengo que le pueda servir a la comunidad y entonces encomiendo a alguien a una empresa o alguien de nuestra desde una propia organización que se encargue a desarrollar el trabajo de responsabilidad social yo creo que la responsabilidad social y que estamos implementando en algunos proyectos parte de hacer un trabajo conjunto con la propia comunidad para que la propia comunidad esté absolutamente involucrada en los temas de responsabilidad social y a partir de ahí vea que efectivamente se están haciendo cosas y pueda generarse esa nueva confianza de lo contrario si la empresa parcialmente o digamos unilateralmente comienza a desarrollar obras y a pesar y a pesar de que las comunica la gente no necesariamente tendrá por qué creerlas porque no ha participado en el proyecto y porque el proyecto no es suyo creo que ahí hay una variante importante que tenemos que considerar por lo menos en la realidad del país se está dando así Sí de otras formas Santiago digamos tu caso es muy específico porque puedes realmente implementar acciones en colaboración con los afectados es más difícil supongo que estarás de acuerdo cuando eres una compañía industrial o comercial porque su entorno son compradores en tu caso no te han de comprar más que no te compran nada digamos han de aceptar compartir esta idea que tú les propones para una compañía tipo Nike claro su entorno en este sentido son compradores a los que ha de comunicar aspectos que refuercen la imagen de la compañía sea más aceptada más valorada etcétera piensa Sí, sí de acuerdo de acuerdo pero que antes Germán ha puesto también sobre la mesa el tema de la comunicación comercial con la comunicación corporativa ¿qué es lo que más complica a las organizaciones desde el punto de vista comunicacional? ¿la globalidad o la multiplicidad de canales? porque según el doctor Capriotti que hoy es nuestro doctor de cabecera dice la comunicación corporativa debe estar integrada bien integrada pero eso es muy difícil hoy en día ¿qué deben hacer para poder para que no sea tan complicado? Mira yo he leído este capítulo de la comunicación integrada y me ha costado por lo menos tiene dos lecturas es decir integrada ¿qué quiere decir? que esta comunicación corporativa forme parte del lenguaje que expande la empresa o la institución yo lo entiendo como eso yo lo entiendo como eso sí bueno esto no es ninguna novedad normalmente una acción publicitaria incluso en ámbito comercial está integrada en aquel momento comercial de producto de oferta de precio de diferentes aspectos yo creo que al llamarle integrada quiere decir que no sea distinta a la percepción que puedan tener el público de aquella compañía es decir ahora de pronto decir sí decir que que Chanel Chanel fabrica y pone en el mercado una colonia en base de litro a 9,90 es un desconcierto temendo aunque esta agua de colonias utilice en su publicidad un gran personaje famoso ¿entiendes? al decir integrada yo entiendo vosotros dos Santiago y Germán corregidme es que se quiere decir quiere él decir que forme parte y sea en todo caso una prolongación o un complemento de la imagen general que ya está dando la compañía sí disculpar no solamente para aclararlo yo lo planteaba de esta manera porque ahora dada la multiplicidad de canales que tenemos nuestro community manager que lleva o los community managers de diferentes divisiones que llevan el tema de las redes sociales que tenemos los vídeos en YouTube que tenemos los vídeos de comunicación social de masas que tenemos canales especializados claro eso significa una complejidad comunicativa tan grande que no sé si se puede llegar a hacer como Nestlé con su a gusto con la vida que se hace aquí en España que excepto creo que en el café abarca todas sus divisiones de productos yo creo que es indispensable que todas estas campañas estén integradas hoy hablamos de crossmedia por ejemplo y también hablamos de discursos que tienen que ser necesariamente compartidos en los diferentes medios y en nuestras diferentes pantallas lo que va a hacer que ese mensaje sea coherente de lo contrario podemos disparar mensajes distintos y generar más bien serios problemas a la compañía una de las cosas que hemos visto inicialmente cuando se ha incorporado el tema del community manager en algunas empresas infelizmente se ha ido corrigiendo con cierta rapidez es que colocábamos a jóvenes yupis como le decimos acá muy hábiles en el manejo tecnológico pero sin ningún conocimiento ni de comunicación y ni siquiera de la empresa con lo cual ponías el riesgo la imagen de la empresa con un jovencito de 17 18 19 años a contestar y a participar en redes sociales a nombre de la empresa y entonces creo que poco a poco estamos logrando que eso se tome paulatinamente conciencia y que se desarrollen estrategias integradas de comunicación que articulen los medios convencionales y los medios interactivos para un viejo publicitario como yo pues experto no se llama viejo se llama experto publicitario como yo es un grupo antiguo experto no paso por experto claro cuando hablamos de la multiplicidad de soportes realmente es porque nos referimos sobre todo a los nuevos novísimos soportes audiovisuales y la forma revolucionaria en este sentido sí que tienen las redes sociales pero es que hace 50 años pensad que teníamos 50 emisoras en cadena en territorio español casi 800 y pico en Europa aparte de las locales y las pequeñas teníamos prensa teníamos revistas teníamos colección de algo teníamos publicidad en los tranvías teníamos la publicidad directa es decir que una gran duda sobre donde he de encontrar el soporte para mi público también existía hace 50 años incluso en épocas en que muchos países de Europa en los años 60 había solamente uno dos o tres canales y ahora tenemos cientos por ejemplo tengo aquí una lista en Cataluña solo en Cataluña solo en este momento hay 40 canales de televisión 180 periódicos 140 revistas de diferentes periodicidades semanales mensuales etcétera y hay 80 emisoras de bastante ámbito o sea no locales locales claro esto mismo o casi esto también existía antes realmente planificar medios y decidir dónde está el soporte que llegue en relación a impacto y precio a mis consumidores ha sido un gran problema con el que nos hemos enfrentado desde Gutenberg 1492 si si me permitís añadir a raíz de lo que comentaba ahora Robert básicamente yo pienso que el mismo problema que había antes es el que hay ahora no era ni mayor antes ni mayor ahora ahora seguimos teniendo pues si si cabe quizás un mayor número de medios y de canales pero la planificación sigue siendo igual de compleja que antes ¿por qué? porque disponemos de unas herramientas tecnológicas de mayor información que antes no teníamos y a la hora de planificar pues los planificadores de medios disponen de mayores y mejores herramientas para realizar una planificación certera y no complicarse la vida pues porque se hayan multiplicado por 10 o por 100 los medios que existen actualmente ¿no? En relación a lo que decía el doctor Caprioti que estoy de acuerdo con él independientemente de cómo se centra ese tema si era más para el tema de la globalidad o de la multiplicidad de canales yo creo que el problema real no existe a la hora de planificar el problema real yo creo que está en las propias organizaciones es decir el problema está cuando llega el momento de orquestar todo adecuadamente para que funcione al unísono a día de hoy todavía existe una importante dispersión de objetivos de funciones de tareas sobre todo cuando hablamos en lo relacionado a marketing y comunicación ¿vale? y todo esto dentro tanto dentro como fuera de las organizaciones en fuera de las organizaciones me refiero a la parte que subcontratan bien agencias a productoras bien agencias digitales etcétera entonces ¿qué pasa? que todo esto hace que en muchos casos los departamentos de la propia empresa en sí no trabajen ni siquiera conjuntamente y de forma coordinada para la consecución de lo que se supone que son objetivos comunes si esto le añadimos todo lo que se subcontrata a nivel externo imaginaros el caos entonces ahí realmente reside el problema que yo veo y luego paralelamente estamos en un momento en el que las empresas las organizaciones por puro tema de eficiencia tienen que evolucionar desde un marketing táctico hacia un marketing estratégico puro es decir las organizaciones tienen que centrarse en generar valor y transmitirlo adecuadamente ya no vale todo en marketing el consumidor no deja de recordarlo día a día solo tenemos que escucharle simplemente eso entonces para mí no es tanto el volumen o la multiplicidad de canales que hay como el problema que reside hoy en día en las organizaciones a la hora de orquestar todo adecuadamente que a lo mejor sí que lo manejan a nivel individual pero no saben hacer que suene la música al unísono si esto seguramente que puede ser que Santiago lo sufra especialmente porque claro al trabajar para la administración probablemente hay presiones y disonancias internas entre partidos políticos o colores políticos que quizás Santiago pues como dice Germán hacen discordante un concierto que tendría que ir todos al unísono ¿no? Sí pero no no solamente eso o sea y es verdad lo que dices pero no solamente eso yo acabo de editar un libro que se llama arte y gestión de la producción audiovisual y una de las cosas que resaltamos precisamente en el libro es que hoy día ya no se habla de solamente producción audiovisual es decir yo no puedo pensar solamente en producir televisión o en este caso producir un spot de radio o de televisión sin tomar en consideración los otros medios es decir estamos estamos pasando estamos pasando y ahora mucho más evidente que antes por una multiplicidad de medios y efectivamente no solamente el contenido tiene que ser coherente sino que las formas de producción son particulares en cada uno de esos medios entonces a donde yo hago énfasis más allá y comparto lo que ustedes han dicho sobre este concierto que tiene que haber entre las diferentes pantallas es también el tema de la propia producción es decir no es lo mismo producir un material para radio que para televisión o para video o para internet ahí es donde se hace mucho más complejo porque los consumos son distintos porque las las maneras las formas los tiempos son diferentes y entonces ahí es donde nos modifica el tipo de público y de alguna manera el contenido central tiene que adaptarse a ese nuevo medio eso es básicamente yo coincido con lo que ustedes plantean sobre sobre que el contenido tiene que ser absolutamente concertado tiene que ser un movimiento claramente estratégico pero la estrategia parte también de entender que esos diferentes medios requieren de un tratamiento particular especial del que hay que tener mucha conciencia ahora porque si no se nos escapa al público que queremos llegar quería comentaros algo que seguramente conocéis y está relacionado con el carácter de la imagen que quiere transmitir una cierta compañía me refiero a la marca de automóviles Mercedes-Benz hasta hace muy poco yo diría que tres años la compañía tenía prohibido prohibido que figurasen los precios de los vehículos de sus vehículos en sus anuncios incluso los concesionarios a veces pretendían incorporar el precio del vehículo del Mercedes en los anuncios y la compañía no lo aceptaba ¿por qué? porque en su imagen el precio de un Mercedes no era importante al contrario podía incluso ser recibido por algunos receptores del anuncio como que podía valer más incluso que su precio real desde hace dos años un poco más en los anuncios de Mercedes está el precio y a menudo como yo le llamo marketing de 9.90 y a menudo el precio es 29.990 euros fijaros esto lo entiendo como imagen corporativa como corporación podía explicar las ventajas y los beneficios extraordinarios y el valor de la marca importantísimo claro pero el precio era algo que no interesaba divulgar y ahora pues tal como está Europa y el mundo ya les interesa incluirlo al marketing de 9.90 es difícil es difícil es difícil hoy en día poder salirse de la masa y ser una empresa singular porque yo creo que lo que busca la comunicación corporativa en su globalidad en esa integración entre la imagen de marca imagen de producto comunicación comercial comunicación de la responsabilidad social corporativa que luego también hablaremos esta singularidad puede que hoy hoy en día tal como está la economía y el mundo con tanta comunicación sea más difícil de conseguir a mí me gustaría que vierais un vídeo el vídeo número 2 de la lista de reproducción si van ustedes a la ventana de documentos encima de la ventana del vídeo tienen ustedes ventana de documentos pueden clicar allí irán a YouTube a una lista de reproducción y allí si clica en el vídeo número 2 verán un anuncio de Nike estrenado en televisión en diciembre del 2010 que tuvo mucha aceptación en España y que recobró vida gracias a la viralidad en enero de este año 2012 alguien le hizo gracia y lo que apuntó nuevamente a los éxitos de las audiencias Ricky Rubio campeón de la Euroliga Gisela Pulido campeona del mundo de Kaizu Nuria Fernández oro 1500 campeones del mundo de triatlón Atlético de Madrid campeón de la Europa League y de la Supercopa de Europa oro en los europeos de judo y en los europeos de tiro Juan Carlos Navarro MVP de la Euroliga campeones de Europa y del mundo de vela campeones de Europa de hockey patines y de taingwondo y de los 50 metros de mariposa y también de ruby femenino y del Dakar y de automovilismo y en motociclismo triplete histórico Carlos Puyol Sergio Ramos Gerard Piqué Fernando Torres Sergio Busquets Cesc Pabregas Andrés Iniesta campeones del mundo de fútbol Pau Gasol segundo anillo de la NBA Rafa Nadal campeón del US Open y del Roland Garros y de Wimbledon trabaja y esfuérzate con humildad y con respeto lucha contra la oscuridad sé la luz que dicen que hemos perdido es una espléndida pieza publicitaria de una marca que dispone de muchísimo dinero para pagar a personajes del mundo del deporte como estos cuatro creo que son cuatro que aparecen tres 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 y además fijaros que en muchas ocasiones estos personajes su intervención en el spot es muy poco atractiva porque no son actores más bien son malos actores pésimos actores aquí el realizador a base de unos planos muy cortos ha sacado muchísimo partido de sus expresiones sí pero yo lo que quería preguntaros es vamos a estar de acuerdo de que Nike es una empresa singular dentro es una corporación y una empresa singular dentro del mundo de su especialidad lo que yo me pregunto es ¿cuáles tendrían que ser los atributos de una empresa hoy en día para ser percibida como una empresa singular? y eso yo digo que es necesario tanto para una gran empresa como para una pyme ¿qué hay que hacer para poder ser singulares ahora? bueno yo creo que se ha de crear lo que yo le llamo un BES un beneficio emocional singular una ventaja por descontado que sea emocional y lo más original posible evidentemente hay muchos ejemplos los señores de Nespresso tienen un BES extraordinario haber creado una cápsula que se vende en unos establecimientos que ha hecho una revolución en la preparación del café doméstico los señores de Ikea pues evidentemente tienen un beneficio emocional singular unos establecimientos en los que no solamente se va a comprar sino que te obligan a pasear y si vas a buscar una pequeña mesa sales con unos cubiertos unos cuantos platos y un marco para una fotografía y los señores de Swatch revolucionaron el mundo del reloj sin decir nunca que esto hizo que estos relojeros de 200 años puntualidad extrema nunca han dicho nunca han utilizado el lenguaje clásico de los relojes suizos y han hecho una revolución y han vencido a los relojes japoneses que los amenazaban en los años 70 yo creo que actualmente el consumidor y yo siempre me pongo un poco más del lado del consumidor que el de las marcas o las organizaciones para exponer otro papel el consumidor se encuentra con que hay un montón de marcas y un montón de organizaciones que son las mejores es decir vivimos en la época de soy el mejor en y eso al consumidor no le interesa entonces es mucho más rentable y mucho más eficiente a nivel de marketing el como comentaba Robert irse irse hacia buscar algún tipo de atributo que sea singular y a su vez que sea emocional y de este modo se puede llegar mucho mejor a los consumidores la singularidad al final se puede buscar de muchas formas pero en comunicación corporativa y centrarnos en lo que estamos hablando hoy que es comunicación corporativa desde el punto de vista del consumidor se echa muchísimo de menos valores o atributos que se presuponen de entrada a toda organización que se precie y sin embargo no se muestran como son por ejemplo la transparencia o la empatía es decir esto unido al compromiso son por llamarlo de alguna manera medicamentos o medicinas genéricas que funcionarían muy bien para cualquier marca o organización yo siempre digo que las marcas y las organizaciones se olvidan de que al final hablan con personas y que al otro lado tienen a una persona y si le hablaran de igual a igual si no estuvieran en un pedestal obtendrían muchísimo mejor resultados de los que están obteniendo entonces partiendo de esas premisas yo creo que se puede encontrar una singularidad sobre la que pasar tu marca pues como comentaba Rubén que ha hecho Nespresso o su ocho grandes marcas hoy en día que han revolucionado su sector y no dicen que son los mejores pero todo el mundo lo sabe me gusta mucho me gusta mucho de que soy el mejor esto no me interesa que seas el mejor me interesa que seas el que a mi me va bien yo veo interesante y comparto con ustedes todo lo que han dicho y le agregaría solamente un detalle que digamos está en el fondo que es el concepto de la individualidad o sea hoy día tenemos consumidores muchísimo más individuales que antes antes nos dirigíamos al ama de casa nos dirigíamos a los niños y todo en plural hoy día nos tenemos que dirigir a personas individualizadas con características muy concretas con necesidades muy específicas y esto que habla de compromiso y la empatía son temas que evidentemente tienen que ir enganchados con consumos individuales de qué manera el producto que me estás ofreciendo el servicio que me estás ofreciendo satisface mi necesidad muy al margen que seas el mejor el segundo el tercero no yo quiero saber de qué manera lo que tú me ofreces satisface la necesidad que yo tengo hoy y ahora esto se ha visto claramente en la forma en que la comunicación ha ido estos últimos años eliminando algunas expresiones que habían tenido un valor para tomar ejemplos ya muy antiguos casi todos los licores en Europa llevaban unas medallitas diciendo premio de honor de la calidad en la exposición universal de París de 1920 y pico esto era un cierto atributo hoy no tiene ningún valor este licor o esta marca cualquiera que podía hacer hincapié en estos premios recibidos que avalaban su calidad ahora no transmite nada porque a mí no me importa en absoluto como consumidor que esta marca en un cierto momento fuese premiada no me va no me interesa no es como yo quiero que sea mi suministrador de este producto y deja de interesarme esta yo creo que esta es la sutileza de la comunicación corporativa es decir que se aproveche y prolongue y mejore si es posible aquellos aspectos y aquellos valores que ya la compañía porque todas las compañías y todas las marcas tienen ya una cierta imagen establecida y que se pueda corregir reorientar mejorar pero ir de la mano de esta imagen y tomar de ella lo positivo que pueda tener en un momento para convertirlo en un atributo deseable yo pienso que hoy en día el tema de ser el mejor está ya totalmente denostado y hay simplemente una argumentación para ello y es que muchas veces lo mejor no es lo más adecuado para ti puede ser lo mejor y lo más adecuado pero para mí a lo mejor es lo mejor pero no es lo más adecuado ¿cuál es el mejor coche? ¿un 4x4? ¿un deportivo? ¿o una furgoneta? pues depende sí, sí, sí es lo que decía es lo que decía Santiago realmente Robert dime Robert no decía que claro las compañías las empresas tienen un coche de administración unos dueños unos altos representantes y a veces aún vive un fundador de la compañía o sus herederos y estos sí que están convencidos de que su producto o su servicio es el mejor están orgullosos y tienen la tentación de decirlo en comunicación porque para ellos es el mejor no hay otro más que su marca el producto que ellos fabrican o ponen en el mercado y esto se ha dado hay un vídeo muy divertido inglés que se llama Risk and Responsibility que presenta a un dueño de una compañía que en su publicidad quiere decir que es no solamente que es el mejor sino que tiene la fábrica más grande que su competidor y que tiene investigadores más guapos que sus competidores y que sus secretarias son más listas que las de los competidores es decir este ego de las compañías y creo que Germán tú has apuntado algo el ego de las compañías también se transmite a veces parece raro pero se transmite a la comunicación y sobre todo a la comunicación corporativa también sí no me cabe duda de ello es que sí todos hemos todos hemos vivido situaciones de estas yo tenía un cliente de un producto de alimentación de gran consumo que no os ríais de esto cuando hacíamos en la ciudad él vivía en Barcelona en la ciudad hacíamos una campaña importante de publicidad exterior a través de su esposa sabíamos que le gustaba mucho que tuviera una gran valla frente a su domicilio porque su esposa nos decía mira fulanito su nombre cuando sale por la mañana y ve su anuncio al salir del portal de su casa y al otro lado de la calle ve este gran anuncio a color de su producto y es que pasa todo un día más feliz esto es una programación de medios fantástica aquí el programador acertaba bien la que acertaba seguramente era la esposa robert tú me has dicho que a las 6 de la tarde tenías que marcharte 6 de la tarde aquí en la península ibérica es un dolor extraordinario el tener que dejaros porque me parece que Santiago y Germán y Ana María lo estamos pasando muy bien y creo que estamos enriqueciendo nuestro bagaje pero obligaciones como dice el poeta las obligaciones mandan y los negocios obligan y tengo que dejaros ha sido un placer compartir esta hora con ustedes y ojalá tengamos otra ocasión de encontrarnos ya sea así de forma virtual o si fuera de forma personal regalo que ya no tendría precio muy buenas tardes a todos un abrazo robert adiós muchas gracias muchas gracias robert realmente es un placer siempre contar con tu con tu elocuencia y tu maravilloso verbo bueno nos queda media horita de programa de emisión y a mí me gustaría ya que eso ha quedado en la intimidad de de Madrid y de Lima si queréis continúo con el guión que estaba previsto y si hay alguna cosa que queréis aportar pues vamos avanzando el en el anterior en el anterior comercial que hemos visto de Nike para mí también me invitaba a entrar en el tema de que enfrenta la acción de comunicar con la conducta comunicativa con la conducta corporativa de la empresa por ejemplo Nike misma ha sido atacada porque sus subcontratadas utilizaban trabajadores niños es una acción y conducta una acción de comunicar potente y a lo mejor una conducta una conducta que en este caso Nike despreció porque decía yo no contrato a niños son mis empresas subcontratadas o sea que no es mi problema en España y supongo que en el otro lado del charco Santiago habrán otros ejemplos tenemos casos de conducta interna una conducta interna de la corporación como el buen trato que da Mercadona que es una cadena de supermercados a nivel español Mercadona da un trato exquisito a su personal ellos lo comunican de alguna manera y hace que la imagen de la empresa pues tenga sea muy bien apreciada por la gente también existe la conducta comercial de muy mala fama que es todo el servicio postventa de las compañías telefónicas que pues bueno si hablas con cualquiera que haya querido darse de baja o haya tenido un problema con la compañía telefónica se encuentra te explican barbaridades y el mal nombre de las compañías está en el ranking sería en los en los top tens de las barbaridades de la comercialización de una marca en España como mínimo eso sería la conducta comercial antes hemos visto que era la acción comercial la conducta comercial la conducta interna de las empresas la conducta comunicativa por ejemplo esos 20 millones que Amancio Ortega propietario de Inditex Zara ha donado a Caritas o sea es una conducta comunicativa e institucional que pues da prestigio a la marca y al mismo empresario pero claro internet y las redes sociales muchas veces ponen en cuestión alguno de los requisitos que necesita la comunicación de la comunicación corporativa es por ejemplo la veracidad de la información te la ponen en cuestión internet o que interprete la gente bien o mal o que sepan entender cuál es el mensaje que quiere emitir esa empresa a través de esa campaña comercial de un producto o de la marca en sí entonces hasta qué punto interesa a las organizaciones vigilar y controlar internet para que eso no ocurra antes ya se había comentado con el tema de tener unos community managers que no eran precisamente las personas ideales por su formación no eran ideales para llevar el tema aquel pero es que ahora ya también puede ser criticado por cualquier cosa en las redes por tu conducta interna por la externa un trabajador despedido enfadado un consumidor que ha encontrado un escarabajo en un tupper ¿qué hay que hacer? o sea ¿hasta qué punto se debe vigilar y controlar internet? Santiago si quieres si bueno vigilar y controlar suena fuerte ¿no? si, si, si es lo que yo querría a ver si yo fuera el director general o el CEO de una empresa a mí me gustaría controlar internet igual que si fuera ministro del interior por eso digo vigilar y controlar internet es simplemente imposible pero yo creo que si tenemos que estar atentos a lo que suceda en las redes y esto quieras o no por más teóricos que están surgiendo en los últimos años sobre lo que se puede o no se puede hacer en la red yo creo que es una suerte de prueba error ¿no? estamos constantemente probando a ver qué cosa es lo que pasa frente a determinados mensajes que lanzamos claro intentamos lanzar mensajes con cierto cuidado para no tener ningún problema posteriori pero es una prueba de error todavía no se ha afinado con claridad como si en algunos otros medios que está mucho más claro y eso parte también por tener una coherencia con los mensajes y con los contenidos emitidos en los medios convencionales a veces lo que he podido observar es que estamos lanzando comunicaciones distintas en los medios convencionales y en los medios interactivos y eso no siempre puede dar buenos resultados yo creo que aquí es clave como ya lo comentamos en algún otro momento desarrollar estrategias integrales que involucren a los diferentes públicos e involucren los diferentes medios los diferentes públicos y las diferentes formas de contar un mismo contenido es decir tenemos que ser muy coherentes para que el mensaje de nuestras campañas de nuestras desde la imagen corporativa de nuestras empresas sea muy coherente creíble y logre la empatía con la gente porque de lo contrario estamos un poco a merced de lo que de reacciones muy diferentes Germán como comentaba Santiago vigilar y controlar internet si no imposible puede resultar muy muy complicado yo estoy seguro que muchos directores de marketing y muchos brand managers sueñan con controlar internet porque ahora mismo es su peor pesadilla igual que para otras muchas marcas o para otras muchas organizaciones internet pues es uno de sus mejores aliados y está influyendo positivamente en su reputación y en el posicionamiento que tienen en la mente de los consumidores en internet el tema es que la información no caduca o al menos no lo hace tan rápido como ocurría anteriormente con los medios de comunicación tradicionales en prensa estabas un día a lo mejor estabas al día siguiente y se murió el tema luego a los tres días las personas hablan de otra cosa y en internet permanece queda lo que se llama lo que denominamos la huella digital y que eso va a estar ahí por los siglos de los siglos esto junto a la capacidad de interacción por parte de los usuarios hace imprescindible que se realice una buena monitorización por parte de las organizaciones es decir hoy en día se puede monitorizar con un 90 y mucho por ciento de exactitud todas las apariciones que hay en internet sobre una marca o sobre cualquier tipo de de denominación o que hay ¿vale? saber lo que se dice quién lo dice y dónde lo dice son tres variables fundamentales hoy en día para marcas y empresas ¿y por qué? ¿por qué? ¿no? ¿y por qué lo dice? ¿por qué lo dice? la semana en la tertulia anterior hablamos de los opinadores pagados o sea la gente remunerada que los tweets pagados los blogs pagados también se puede tener departamentos dedicados a crear mala fama las campañas de desacreditación para tu competencia o similares o que muchas veces pues las pone en marcha un determinado usuario o consumidor pues porque ha recibido un maltrato por parte de la compañía eso sucede entonces detectarlo a tiempo gracias a una de estas monitorizaciones es clave es clave porque puedes parar el problema es decir si tú detectas un consumidor que ha tenido un problema con tu organización pues lo más importante es escucharle y resolver ese problema si resuelves el tema si le resuelves ese problema el usuario no solamente te va a estar agradecido sino que se lo va a contar a la gente esto es lo que evita hoy en día que muchas crisis de reputación online se lleguen a desarrollar el intervenir a tiempo y eso solamente se puede hacer con una adecuada monitorización y tiene que ser una monitorización pues realizada por un equipo profesional no podemos estar un brand manager no su trabajo ni un un director de marketing tiene que estar todo el día mirando en internet qué es lo que aparece sobre su marca o el servicio de atención al cliente viendo cuáles son los clientes que han puesto quejas sobre su empresa o sobre su marca o sobre su trato en internet es un trabajo que a ellos les llevaría mucho tiempo y que con una monitorización realizada por una empresa especializada lo pueden tener solucionado y en tiempo real pueden arreglar cualquier problema que pudiera derivar en el futuro de una crisis de reputación gracias a las monitorizaciones además se pueden obtener muchísimos datos cuantitativos y principalmente datos cualitativos que con ellos posteriormente pues las organizaciones pueden tomar decisiones y tenerlas en cuenta de cara a realizar sus planificaciones estratégicas hoy por hoy para mí es importantísimo que toda organización que se precie tenga en cuenta el realizar una monitorización online de sus marcas y también del nombre de su empresa y sus principales directivos ojo para mí hoy en día es básico esto yo recuerdo una compañía telefónica que tenía unas estadísticas de reclamaciones quejas reclamaciones solucionadas y una vez el presidente de la compañía salió en los medios diciendo bueno es que en medios especializados y decía es que yo realmente si me comparo con la competencia o con lo que no si me comparo con los servicios que doy si yo doy servicios a 20 millones de personas y solamente tengo 100 personas que se quejan pues es que es nada es que entraría dentro de la de la estructura normal bueno sería anormal pero resulta que esas 100 personas puñetas me publican el problema en internet ¿no? y eso se multiplicaba por 10.000 claro y era una paradoja ellos pensaban que tenían un buen servicio pero esos 100 o esos 1500 o esos lo que sea eran los que luego perjudicaban la imagen global de la compañía ¿no? es que ahí va ahí va la diferencia ahí va la diferencia que planteábamos al principio ¿no? si bien antes teníamos el problema de ver cómo enviamos un contenido medianamente homogéneo a los diferentes medios hoy con esta multiplicidad de pantallas ese contenido tiene que ser muy muy bien pensado de manera estratégica y cuando hay reacciones de parte del público tenemos que ser lo suficientemente estratégicos también para dar una respuesta adecuada rápida que permita sostener de lo mejor posible la imagen la imagen de la empresa por eso es que comentaba al principio hay algunos empresarios que adelantándose muy rápidamente al uso de nuevas tecnologías colocaron a su hijo a su sobrino o a algún este loquito internet ¿no? de 18 17 años a manejar sus cuentas y los metieron en serios problemas aquí ya pasó varios casos así y obviamente tuvieron que pedir miles de disculpas para poder este solucionar sus temas pero el asunto es que controlar ¿no? controlar y vigilar los medios ya lo hemos dicho es muy complicado monitorizarlo es otra cosa entonces hay que estar atento a lo que está sucediendo y colocar al frente desde nuestras empresas si bien podemos tercerizar el servicio de monitorización que creo que podría ser mucho más eficiente que hacerlo nosotros mismos tenemos que colocar al frente del manejo de las redes sociales y de los medios interactivos a personas que estén medianamente capacitadas ahora esto es mucho pedir en una circunstancia en que estos medios son nuevos estos medios se están probando y ya lo hemos dicho es una suerte de prueba-error o sea tampoco podemos pensar que esto va a funcionar al 100% seguramente nos equivocaremos lo que hay que intentar es que esos errores y esas equivocaciones sean minimizadas o tengan una consecuencia lo menos trágica posible pero para eso hay que ir armando un equipo sólido de gente de comunicaciones gente de marketing incluso gente de psicología o de sociología que va incorporándose en una suerte de investigación de lo que está sucediendo en el entorno social de lo que está sucediendo con los diferentes públicos a los que pretendemos llegar y lo que está sucediendo también en el entorno porque no solamente es trabajar con nuestros públicos directos sino también trabajar con el entorno con el entorno social económico político ustedes allá en España en Barcelona están viviendo cambios y movimientos sociales económicos trascendentes que afectan también los consumos y la forma de utilización y la forma de ver las personas su propia realidad aquí en el Perú estamos pasando por un proceso también importante aquí está sucediendo algo que ya nos merecíamos de hace tiempo que es una enorme inversión el país está creciendo hay mejores condiciones la economía ha mejorado significativamente pero tampoco ha llegado a todos los sectores sociales y entonces hay sectores que están reclamando mayor participación o sea que esas ingentes cantidades de recursos que el Estado hoy día puede demostrar lleguen también a los sectores y a zonas en donde nunca antes llegó pero curiosamente los medios de comunicación sí han llegado y entonces esa gente tiene capacidad de expresión esa gente sí tiene capacidad de decir y expresarse tanto en los medios como en las calles y esa es una de las cosas que quienes estamos manejando comunicaciones en las empresas y en el Estado tenemos que estar muy muy atentos para enviar mensajes coherentes y para promover que el mensaje que venga no solamente de arriba a abajo sino de abajo hacia arriba es decir de los propios usuarios de los propios consumidores del público en general llegue a oídos ¿no? de quienes toman decisiones económicas políticas sociales trascendentes para el país yo creo que ese es el compromiso fundamental que nos toca a los comunicadores ahora especialmente en nuestros países que estamos en un proceso de emergencia de emergentes ¿no? de emergentes muy muy rápido muy importante para poder digamos equilibrar equilibrarnos con el resto de países desarrollados bueno tenemos ya que ir terminando pero antes me gustaría ya hemos hablado un poco del tema de 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 cómo se puede evitar que suene a falacia una una determinada imagen que se quiere dar en la comunicación corporativa con aquello de las petroleras y la ecología por ejemplo pobres petroleras Santiago tú ya has podido entrar en la ventana de documentos no no perdona tengo algunos problemas técnicos aquí incluso me están me están pidiendo aquí que que haga un corte rápido porque tienen tienen un problema técnico que solucionar y me tienen que cortar a mí pero quiero quiero plantearte pero quiero plantearte un algo que final si me permites porque tengo que yo 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 que había preparado un yo que había preparado un montaje de vídeo con piezas comerciales de bancos peruanos y ahora te lo vas a perder que pena pero lo voy a poner igualmente encantadísimo encantadísimo de conectarme en un en un nuevo momento pero este esta función pública esta función pública donde me estoy robando este un tiempo veo entrar al personal de mi oficina que me está diciendo apúrate porque tenemos otra reunión aquí y tenemos que salir este me está volviendo loco entonces este me comprometo ya un más encantado a conectarme en una nueva oportunidad veis están entrando las llamadas este para conectarme y poder participar mayor tiempo aquí bueno pues nada Santiago encantado de verdad ha sido un placer terminamos pues con 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 Germán y así luego cuando lo veáis todo montado y editado y limpio veréis que ha valido la pena vuestro sacrificio Santiago de verdad muchas gracias por tu participación y ya nos hablamos aunque sea por correo electrónico y compartimos anécdotas claro que sí un abrazo una abrazada para todos muchísimas gracias y nos vemos pronto muchas gracias a ti Santiago encantado muchas gracias adiós adiós placer hasta luego Santiago bueno vamos a ver ese vídeo es el vídeo número 3 de la ventana de documentos el vídeo habla de bancos y luego pues planteamos el último tema ya para para Germán el licor de manzana de Vizcas es una realidad salud por la manzana de Elisa salud cuenta ganadora riñe homenaje a la manzana peruana de Elisa de Vizcas abre tu cuenta y participa del sorteo de mil cabas con una botella de colección Vizcas y del gran premio de un millón de soles nuevo Perú nuevo banco BBVA continental pero por sobre todo que los logros como tener el mejor cacao del mundo mágicamente están en la naturaleza de uno este cacao pone abre tu cuenta ganadora y participa del sorteo de packs con el mejor cacao de oro verde junto a una batidora Kitchener además del gran premio de un millón de soles y si abres tu cuenta ganadora hoy te llevas el panetón de chocolate de Astrid y de Astrid no te conformes adelante BBVA continental orgulloso embajador de la marca Perú así suenan los 4.000 millones de euros que el Santander pone a disposición de pines y exportaciones nuestro país está lleno de personas ideas y proyectos en los que se puede confiar Santander tu banco de confianza son muchos los clientes empleados voluntarios y beneficiarios que han puesto el alma para hacer de la obra social la caixa la mayor obra social de nuestro país cuando uno estudia lo referente a la responsabilidad social corporativa y quiere aplicarlo a su organización ¿cómo puede evitar que no suene a falacia el mensaje? porque en realidad estamos buscando rentabilidad reputación o desgrabaciones fiscales ¿no? y no digo que las piezas que hemos visto pues suenen a falacia que conste que conste pero a ver Germán ¿cómo hacemos para que eso no suene a falso? pues yo vuelvo un poco a lo que comentábamos antes si una organización no es coherente con su misión con su visión y con sus valores poco puede hacer la comunicación o el marketing es decir las entidades de crédito perdona Germán perdona a ver he puesto el tema de bancos por la situación que tenemos ahora en España o sea claro yo entiendo muy bien que todo el mundo es inocente hasta que se demuestra lo contrario pero podría haber puesto el ejemplo de otras cosas pero claro en el caso de bancos cuando ves lo que está pasando como dice el tópico a que está cayendo bueno es que es muy difícil es muy difícil hacer comulgar a la gente con mensajes positivos si es un poco lo que pues en relación a lo que te comentaba da igual que sean bancos o que sean otro tipo de organizaciones si tú emites una comunicación que luego no se corresponde con la realidad está restando aún más credibilidad a lo que a lo que a la situación que tú antes tenías o sea los consumidores están hartos de mentiras de que se les sobrevendan las cosas quieren compromiso y quieren transparencia no quieren que le digas que le vas a dar un crédito para o una línea de financiación para su empresa no quieren eso quieren que los des y quieren que luego se lo cuente a alguien no quieren verlo por la televisión y que luego todo el mundo se esté quejando de que no hay líneas de financiación y que cada día te enteres de que cierran nuevas empresas porque no se les conceden financiaciones o préstamos para financiar el activo circulante simplemente y referido a los bancos es un ejemplo que te doy y luego en relación a otras empresas pues pasa un poco exactamente lo mismo y creo que se comentó ya en alguna de las otras tertulias que lo comentó Robert porque si Danone tiene los mejores yogures del mundo ¿por qué no fabrica para otros? al final el consumidor se plantea cosas y se pregunta cosas y el consumidor no es tonto es más listo que nosotros nosotros podemos saber más que él de nuestra empresa pero sobre temas de consumo sobre precios y sobre la competencia él seguro que sabe más que nosotros aunque nos creamos que no entonces en temas de de credibilidad y que que la gente no considere falacias muchas de las consumidores muchas de las comunicaciones de las empresas deberían de plantearse el ponerse del lado del consumidor o del lado del grupo específico al que dirijan esa comunicación y sacar sus propias conclusiones utilizar la empatía es bueno y en comunicación muchísimo más y así pues descubrirían por qué no les están funcionando muchas cosas de las que hacen ha quedado muy claro muchas gracias Germán vamos a dar paso a Ana María para que nos diga si hay algún comentario de espectadores aunque tendrá que ser muy breve Ana María tenemos alguna pregunta o algún comentario sí tenemos una pregunta de Aurora Vilaseca de Valencia que nos dice ¿hay algún organismo que pueda actuar en caso de que la empresa promocione algo y luego no lo cumpla o depende únicamente de la ética de cada empresa? Bueno en relación a las comunicaciones comerciales tenemos una legislación que es por un lado la ley de la publicidad que es extensivo a todo tipo de productos pero luego tenemos legislaciones específicas para tema de productos farmacéuticos para tema de apuestas y también para tema de productos bancarios y de inversión entonces para todos esos productos que son diferentes tenemos unas legislaciones específicas que marcan unas pautas a las empresas sobre lo que pueden hacer y lo que no pueden hacer a nivel de comunicación comercial ¿vale? De cara al consumidor esa legislación a nivel publicitario digamos que tiene por encima el código de comercio ¿vale? El código de comercio está por delante de toda la legislación en materia publicitaria y de comunicación entonces siempre tienen que cumplir esas y ante un incumplimiento o el consumidor que se considere que se han vulnerado sus derechos como consumidor pues lo que tiene que hacer es guardar la pieza publicitaria si la ha visto en un medio impreso en internet o incluso pues guardar una muestra si es un spot publicitario y junto al producto y la factura de compra pues ponerlo en manos de las autoridades competentes que puede hacerlo perfectamente a través de cualquier asociación de consumidores también en las oficinas de consumo hay algunas comunidades autónomas que tienen oficinas de defensa del consumidor y allí están ya muy acostumbrados a hacer esos trámites que pueden que ellos incluso a veces no hace falta que hagas denuncia tú sino que ellos ya lo hacen de oficio cuando se encuentran con realmente una desavenencia o una diferencia de calidad o de que la publicidad sea engañosa o así y hay mecanismos de mediación también Ana María ¿quieres algo más? Sí, tenemos un comentario más es de Manuel Badajo dice puede que una empresa petrolera no tenga credibilidad cuando publicita algo ecológico pero a una empresa tipo Danone o Nestlé sí que se le exige que cumpla las promesas saludables que prometen sus productos la exigencia de cumplir con lo dicho depende de cómo afecte al consumidor lo que han dicho Sí, bueno en ese sentido yo estoy completamente de acuerdo con él o sea no tengo nada que añadir al final debería de plantearse una organización la comunicación comercial ya no sólo la corporativa sino la comercial como un contrato con el consumidor o sea tú lo que le estás prometiendo lo tienes que cumplir tú le ofreces algo le ofreces unas ventajas que va a obtener consumiéndose producto y al final las tienes que cumplir y básicamente su parte del contrato es que lo compre y lo disfrute pero tú tienes que cumplir el tuyo que es ofrecer la calidad y los beneficios que le estás prometiendo en ese anuncio comercial o en esa comunicación Muchas gracias Germán realmente es una es una maravilla tener a la gente tan formada y tan informada con nosotros Ana María puedes ya ¿estás preparada para dar el resumen de lo que ha sido la sesión de hoy? Bueno sí empezamos nuestra tertulia de hoy destacando que no hay que olvidar que una empresa está formada por todos sus miembros y que su imagen no depende únicamente del departamento de marketing de relaciones públicas o de publicidad sino que cualquier comentario o acción llevada a cabo por cualquiera de sus trabajadores puede añadir o poner en entredicho la credibilidad de toda la empresa ¿cómo controlar todo y a todos todo el tiempo incluyendo como hablábamos hace un momento las opiniones que se vierten en internet nuestros invitados señalaban que es imposible tenerlo todo bajo control pero que sí es muy importante estar atento a cómo el consumidor responde en las redes sociales a lo que hace nuestra marca la mejor opción probablemente sería ser coherente entre lo que se dice y lo que se hace lo que nos lleva al siguiente tema que sería cómo afecta a la credibilidad de una empresa el incumplimiento de las expectativas que nuestra comunicación corporativa ha generado a ojos del consumidor poníamos el ejemplo de las campañas ecológicas de algunas petroleras para averiguar si esa aparente incompatibilidad entre lo que se dice y lo que se hace afecta o no a la credibilidad nuestros invitados remarcaban que en ese caso concreto los ciudadanos realmente no creen en la campaña publicitaria porque interpretan que es solo publicidad para limpiar la conciencia como decía el señor Rodertas y tener a los accionistas contentos y es que es difícil convencer a la opinión pública de que se cumple con una cierta responsabilidad social cuando los ciudadanos siempre tienen en mente que la prioridad para una empresa va a ser la rentabilidad por eso aconsejábamos que cuando se hace alguna acción de este tipo no solo se dijera que se va a hacer esa acción o decir que se va a dedicar un porcentaje X a una causa social sino que realmente cuando se haga se publicite y se promocione para demostrar al consumidor que sí se ha hecho hablábamos también de la necesidad de que la comunicación corporativa esté integrada a nivel global y multicanal un reto que facilitan los nuevos canales de comunicación porque ya son de por sí muy globales la decisión de en qué soporte poner tu campaña nos decía el señor Rodertas no es nada nuevo es algo que se ha hecho siempre y sencillamente ahora nos encontramos con que el abanico se ha ampliado muchísimo eso sí la planificación sigue siendo muy compleja porque hay que saber desarrollar estrategias que integren los medios convencionales y los medios interactivos y saber centrarse en los grupos que realmente pueden ser tus consumidores y no intentar llegar a todo el mundo y para acabar la pregunta del millón intentábamos que nuestros invitados nos dieran las claves de cómo diferenciarse de la competencia algo importantísimo para todas las empresas desde las más pequeñas a las más grandes hemos hablado de buscar un atributo singular y emocional se ha hablado de transparencia empatía compromiso no voy a desglosarlos ahora porque lo han hecho nuestros invitados hace un momento y estoy segura que nuestros espectadores pueden encontrar entre esos consejos ideas muy útiles para aplicar a sus empresas y eso es todo el resumen de hoy muchas gracias Ana María Germán te doy la última palabra antes de despedir algún comentario sobre todo algo que te has quedado en el tintero pues básicamente lo que lo que quedaría por añadir es decir que en marketing y comunicación nadie dispone de la verdad absoluta que está todo por descubrir que seguirá así mucho tiempo y sin embargo pese a esto que acabo de decir me gustaría destacar pues como una perspectiva de futuro creo que la tendencia de la comunicación durante los próximos años será personal social y multimedia multiplataforma esta es la tendencia de la comunicación en general no solo de la comunicación corporativa desde mi punto de vista pues muchas gracias es una alegría para los que nos dedicamos a eso que nos digas de que está todo por hacer y que hay mucho camino por recorrer eso quiere decir que no está todo inventado y ya lo acabas de decir los caminos se nos abren por unos derroteros realmente muy muy distintos y muy muy que nos animan que nos animan a seguir trabajando para poder hacer cosas nuevas pues nada lo dejamos aquí por hoy muchas gracias por su atención la semana que viene bueno la semana que viene no pero la próxima conferencia la próxima tertulia que vamos a tener que se haremos el próximo miércoles será hablaremos sobre la interactividad la interactividad en internet en móviles en la publicidad en la publicidad exterior y vamos a intentar descubrir con nuestros invitados hasta dónde podemos llegar y cuáles han de ser las estrategias que han de seguir las empresas para poder llegar a esos públicos que ya quieren participar delante y detrás de las aplicaciones que permiten interactividad muchas gracias por su atención agradezco muchísimo al equipo de Maracna Mediática y al patrocinio de la empresa para poder realizar estas tertulias también les damos las gracias a la tecnología de Google por haber conseguido llevar sin interrupciones y con un flujo fantástico de datos esta señal y nada pues hasta la próxima semana o la próxima edición muchas gracias hasta la vista chau Gracias.